¡Vamos, vamos! ¡Buena, José! ¡Buena! Yo sabía que esto se tiraba. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¿Cuántos, tío, Juan? ¡Vamos, José! ¡Cállate, tío! ¡Vamos, tío! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, José! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Mete la mierda, tío! ¡Buenas tardes! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Charlie! ¿Cómo puedo esperarte? ¡Americanos! ¡Vamos, Carlitos! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡Que nos tiramos! ¡Es que nos tiramos!